Mi compañero se cayó, pero tengo una Super Cheese Crazy Dip de Little Caesars. Gracias, pero no es la que tiene orilla rellena de queso. ¡Desprendible! Sí, y viene con un dip. Nueva Super Cheese Crazy Dip de Little Caesars. Pizza de peperoni con orilla desprendible rellena de queso y un dip a solo 179 pesos. Solo en Little Caesars. Pizza, pizza. Mi compañero se cayó, pero tengo una Super Cheese Crazy Dip de Little Caesars. Gracias, pero no es la que tiene orilla rellena de queso. ¡Desprendible! Sí, y viene con un dip. Nueva Super Cheese Crazy Dip de Little Caesars. Pizza de peperoni con orilla desprendible rellena de queso y un dip a solo 179 pesos. Solo en Little Caesars. Pizza, pizza.